Esta tarde vengo triste, tengo que decirte Que tu mejor amiga está entre mis brazos Sus ojos me amaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba su ausencia No lo volvería a hacer más, no lo volvería a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado, mis ojos decían cansados Que eres tú, que eres tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No lo he invitado yo Si el placer me ha mirado a los ojos cogido por mano Y me ha dejado llevar por mi cuerpo Y me ha comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No lo he invitado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba su ausencia No lo volvería a hacer más No lo volvería a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado, mis ojos decían cansados Que eres tú, que eres tú Que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No lo he invitado yo Si el placer me ha mirado a los ojos cogido por mano Y me ha dejado llevar por mi cuerpo Y me ha comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No lo he invitado yo Oh, 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 oh